Cuando lo falte, que tan desecran un siglo que es una vida Aún me queda, que me tiene una mina mala que no pude Ni conocerla, siempre pienso A la suerte que la tiene y que pueda darle un beso Ay, qué maravilla verle, ay, ay, poderla brosarte si la te quiero Si te vives y no le tienes tú, nunca tú, cariño Que tus travesuras de sufrimiento, ignorancia de sus tormentos Y que nunca por apagarle, di con desvira tanto de pelo No entiendo yo Cómo puede haber niños que cuando ofrecen pasas de ella Diciendo que una madre es una carga con desvira Que es el año mío, que es el año mío Si es el mayor tesoro y lo más grande que hay en la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!